Vagina Records Yeah, yeah Toma bebe aquí, chupando zorra Bebe aquí Brrr Qué, 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 qué Aquí le traemos la receta, brrr Mi abuela me dijo anda a comprar, yo le dije el choripán Había un creeper y me tiró un peo Mi nela salió volando porque estaba feo Pero yo tengo una guaya pa' esa zorra Pero cuando viene me la pone como cotorra No me importa, que me guste la cabeza Es la coronta, le azote la raja Y me grita como de torta, llego para el disco Y le ropo la rodilla, maldita vieja Bastarda con chutubar y perra, me mata la costilla Qué es lo que tú quieres, que te atragantes Mejor mi pene con caca lo ocupa Y de desodorante, yo De chante, el Tony Caluga, saltando Como canguro, me dejaste el ano duro Te dejo el ano con fuga, extraordinariamente Mi abuela está en fortuna Y con la tula le dipe y de los dientes Y yo con el dipene Le saqué 20 caries Me raso, bajé la raja y le dije Guatona de onda foto, te deje el ano roto Yo te dije que en tu zorra no te iba a sacar foto Tenía el pasado legumbre Por favor, tráigame el Titanic pa' que aquí adentro al hombre Pasa bolenga, me estoy quedando El chino es loco chino Ayer me tomé cinco clon y desperté con una vaca en mi cama Me dijo, oye chino me dejaste embarazada Y yo le dije, guatona culiao, es imposible porque tú eres una lesbiana Así que no vengas y a truquearte Guatona chancha cerda por si no pasaba vía Te invité un par de veces a mi casa Y me dejaste la cocina toda vacía Obesa culiao, tenía el apetito más grande Un cabrón chico venezolano Hoy día me encontré la abuela de mi amigo Y le pasé la lengua por el ano Oye, que es alfajor de jalar como vio si vos sois sapo Nunca en tu perra maracadilla y robao Yo si soy de menor porque una vez me robé Cuatro chicles del supermercado Andamos con mi compadre BBX comiendo chocos con lentejas Y después nos vamos en caballo corte piquilín de la chanta El niño de toda tu vieja Oye, somos las pichulas feas se incorpore Dímelo mi hermano Toma BBX cuando subamos este palo No habrá fama los va a llover Dímelo, dímelo Luis Miguel Luis Fonsi Viviana Boroco Romeo Coco Brrrr Aquí con el chino cochino Tirando los palos Directo del agua pa'l racho Donde nacen los macabros Los caballos La cebra Y ninguna botona culiavesa cochina Les venga a decir con que están embarazadas Porque las lesbianas No pueden quedar embarazadas porque son lesbianas Eso es gente Ahí nos vemos Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, 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 pum